Si ves a vos que escuchas, que viene desde adentro, no tomas de en ti Todo lo que yo siento es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir y amar Y es eso lo que cuentas, que sientes como un yo Derribaremos fuertes, mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas bien aquí No dudes, no dudes si te queda, quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas dentro no se dan Sin hacer planes de frente te encuentro, yo quiero vivir lo que está Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos, baila el corazón pero baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre Tú y yo, ay pero que bien se ven tus manos en mi cuerpo Una confusión entre congado y con beso Y no sé si tendrán nuestras almas un reencuentro Pero para mí, yo estoy al cien por ciento Pronto quien iba a pensar, enamorarse Pero así hasta el amor, te atraviesa en cualquier parte Después de una mirada, un corazón flechado Siempre llega a lo mejor, es estar a tu lado Quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro Yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila el corazón pero baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, sin arrepentimientos Baila el corazón pero baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, sin arrepentimientos Es cuestión de tanto como es tan suave pato Es cuestión de una, si lo piensas ya me adoras Mírame, tócame, ámame, bésame Todo es culpa tuya, gritemos aleluya Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, sin arrepentimientos Tú y yo, sin arrepentimientos Baila el corazón pero baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, sin arrepentim QX AXA Sanim